Solo te pido que no hagas promesas Las cartas sobre la mesa Paso de sufrir más tiempo por ti Si respiro no quiero perder mi cabeza Aunque seguir con esto me jode igual o más que a ti Esto es imposible mi amor Porque sabes que con esto que tenemos yo pierdo el control Y si tú lo sabes tan bien como yo No sé qué hacemos para nosotros Abre los ojos que los quiero ver Sé que te gustan los míos A veces el culo lo quiero ver Muévelo con chime mami que va a más Vamos a quejar, resolve Los dos manos deja Me tiene colgado el huevo del cerebro No hay que explicar Es que ya no te quiero así que Vamos a quejar, resolve Los dos manos deja Me tiene colgado el huevo del cerebro No hay que explicar Es que ya no te quiero así que Hace que le busque el sentido a casi todo Y por las cosas que no siento nunca va a pedir perdón Tengo un nudo por más que pienso nunca puedo enfocar No puedes caer un capullo como yo es normal Ni siquiera sabe la manera así que en la carretera La de esta finanza estrella No tiene madera, no toma así de brillar ¿Quién cojones te espera? Hay cosas que no quiero ni afrontar Al mínimo daño siento que no vuelo Pero tengo energía de sobre y hasta Pa' comerme con papá todo lo que me venga y más Siempre yo no lo escribí porque sé que es un hit Se más que la de los trips También me enamoré de ti pero después de todo esta shit Hay cosas que nunca voy a olvidar Aunque sea lo que te diga pa' salir de esta pirada Aunque sea lo que te diga pa' salir de esta pirada Pongo una queja, resolver Lo toma y lo deja ¿Qué vamos a hacer? Me tiene colgada voz del cerebro Verdad que explica Que ya no te quiero Así que Pongo una queja Me va a resolver Lo toma y lo deja ¿Qué vamos a hacer? Me tiene colgada voz del cerebro Verdad que explica Que ya no te quiero Así que Yo te pido que no hagas promesas Las cartas sobre la mesa Si te pido no quiero perder mi cabeza Aunque seguí con esto me jode Igual no más que a ti